¡Ajava, bendiciones! Felicidades en esta luna llena en Capricornio. Mi nombre es Aurea, soy sacerdotisa de María Magdalena, Reiki Master, maestra de Reiki. Trabajo con terapias de energía y de sonido. Esta luna llena es súper intensa. Está ocurriendo el 21 de julio a los 29 grados y es la segunda luna llena en Capricornio. Y Capricornio es el signo de la estabilidad, de la estructura, del orden, de la disciplina, del compromiso. Esta luna llena es en Capricornio y Capricornio es el signo que le encanta la estructura, el orden, la disciplina, el commitment. El compromiso, el comprometerse a lo que uno encarnó para hacer. Y eso tiene que ver con nuestra misión álmica. Cáncer es la madre divina y el padre divino sería Capricornio. Son estas dos energías que son polarizadas, son opositos, sí, están en oposición. Pero al estar en oposición lo que tenemos que hacer es armonizar estas dos energías porque para crear, y cáncer es la creación, la fertilidad, para crear hay que tener las estructuras, el orden, el buen juicio para saber cómo canalizar esa energía. Porque si uno no sabe cómo canalizamos la energía creativa que tenemos, va a ser un caos, va a ser un desastre. Y esta luna llena nos está enseñando todos los lugares en nuestras vidas donde tenemos que poner orden, donde tenemos que poner estructura, donde tenemos que poner un punto final. Porque el 29 es completion, es el cumplimiento de esa energía, es la culminación de las energías de todo lo que pasó en Capricornio durante ese tiempo que la luna pasó en Capricornio. Toda esa energía está culminando. Esta luna llena es intensa porque está Plutón en el mix. Y Plutón es el planeta, sé que es un dwarf planet, pero whatever, es un planeta. Es un planeta que tiene que ver con el poder, con la transformación, con todo lo que está subterráneo, todo lo que no queremos ver. Cualquier cosa subconsciente que tengamos que lidiar, vamos a tener que lidiar con eso. Y yo entiendo esta energía intensa súper bien porque en mi carta natal tengo a Plutón y a la luna conjuntos. Así que yo soy intensa. Y esa es mi manera de ser. Mis emociones son intensas. La manera en que me despliego en el mundo es intensa. Yo no como cuentos. Como bebés, así es. Y da sed. Y esa es la energía de esta luna llena. Esta luna llena es vamos. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer lo que acordamos en nuestro contrato álmico ya. Este es el momento para hacerlo. Y esta energía es perfecta porque esto es lo que necesitamos. Necesitamos ese empuje para hacer lo que tenemos que hacer. Porque si uno siempre está, ay, por aquí, por allá, sin rumbo, sin una ruta concreta, no vamos a cumplir nada porque nuestra energía está disipada por todos lados. Este es el momento de traer toda nuestra energía, recolectar nuestra energía y decidir a lo que nos queremos comprometer. Decidir a lo que queremos comprometernos, decidir qué es lo que tenemos que estar haciendo para estar en plan con nuestra misión álmica. Y lo que tenemos que hacer es purificar. Lo que tenemos que hacer es poner orden. Lo que tenemos que hacer es estar alineados con nuestra alma, alineados con la luz infinita de la creación. Pero no solamente alinearnos con esa luz, porque para alinearnos, tenemos que empezar a hacer el trabajo de purificar todas esas aguas de creación, esa energía creativa que tenemos en el útero. Seas hombre, mujer, lo que sea, todos tienen un útero. Puede ser energético o puede ser físico. No importa, es la misma cosa. Todos tenemos esa energía creativa. Y en esa energía, por los traumas, por la sociedad, por las vidas pasadas, por nuestra familia, por todos lados, acumulamos energía en este chancra, en este lugar, en este útero. Y si no purificamos, y si no estamos conscientes de lo que tenemos en este portal de creación, en estas aguas creativas que tenemos, vamos a crear un caos, una destrucción total. Y no queremos crear eso. Ya, ya, yo lo sé, bueno, hablo para mí. Yo ya no quiero, no estoy en plan de crear más caos, más desorden, más destrucción, más, más de los karmas y traumas. Ya no quiero estar repitiendo esa vaina. Ya, ya, that's it. Y si usted está conmigo, vamos y seguimos con estas prácticas. Porque la práctica, cantando mantras, haciendo sanaciones con el sonido, con la energía, teniendo la intención de sanar, haciendo prácticas como las que lo voy a enseñar. Estas son cosas muy importantes para purificar y para alinearnos con esa luz que tenemos. Esa luz creativa, esa luz divina, esa luz álmica. Y para alinearnos con el, con lo divino. Todos somos parte de esa creación infinita que llamamos Dios o diosa. Y al alinearnos, uno siente y su experiencia en la vida será más armoniosa, más llena de amor, más llena de abundancia, más llena de paz, y más llena de las frecuencias más altas. Porque sabemos cómo lidiar con las frecuencias bajas. Y empezamos a ser maestros de nuestra energía, de lo que queremos cementar, cement, de lo que queremos anclar en nuestra vida. La primera práctica que vamos a hacer, va a ser una práctica con una respiración que se llama Breath of Fire, respiración de fuego. Y esa respiración es, el diaphragm lo estás empujando con el aliento. Y vamos a tener las manos en el Hathor Mudra, en el Mudra de Hathor, con el pulgar derecho vinculado con el pulgar izquierdo. Y las manos así, enfrente, bueno, un poco más arriba del corazón. Y vamos a mover el torso adelante y atrás. Y esto va a servir para canalizar nuestra energía creativa, nuestra Kundalini, para purificar, porque la respiración, Breath of Fire, de fuego, purifica, purifica la sangre, purifica el cuerpo, purifica su energía. Y vamos a hacer esto por unos minutos. Así que empecemos. Ah, me olvidé decirle. So, ustedes van a estar sentados en sus heels, sentándose en los pies, con las rodillas un poco separadas, no mucho. Y llegamos otra vez al Hathor Mudra. Empecemos. Y si está menstruando o está embarazada, no haga el Breath of Fire, la respiración de fuego. Amendo. 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 Amén. 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 Inhalar las manos en los muslos. Y si sabe contraer los órganos vitales, hágalo eso. Y exhala. Me va a sentir mucha energía que está corriendo por su canal, su spinal cord, por su columna. La próxima práctica va a ser prostraciones. Y esto es muy común en el Medio Oriente. Y era una práctica que los místicos como Yeshua y María Magdalena, ellos hacían esta práctica. So, igual en, sentado en sus rodillas. Y la otra razón por la cual nos sentamos así con nuestras rodillas. Las rodillas tienen que ver con Capricornio y con el ego. Y cuando uno se sienta en esta postura, lo que estamos haciendo, estamos poniendo el ego en su lugar. Estamos poniendo el ego en el backseat o atrás. Y nos estamos comprometiendo con dejar que nuestra alma nos guíe. Nuestra alma lidere nuestra vida. Y si nosotros empezamos a vivir de este plan, de este plan que el ego no está liderando, pero el alma. Usted va a sentir una expansión increíble. Y va a tener más sabiduría y más, más sabiduría y más alineamiento con su misión, con su alma, con el amor, con la belleza de la vida. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer reverencias, prostaciones. Y vamos a bajar la cabeza al suelo. Vamos a hacerlo y vamos a tocar el suelo con el Ajna Chakra, con el tercer ojo. Cuatro veces y después vamos a subir. So, va a ser uno, dos, tres, cuatro y subes. Y vamos a hacer esto con la respiración amplia y profunda. Y vamos a hacerlo veintidós veces. Empecemos. Y nos estamos comprometiendo con dejar que nuestra alma nos lidere. nos lidere, nos guíe. Obtencia. Alevidad. Y usuvia os poeta. 61. Ap shares. Encerrantes. Ap bully goz. Y nos guíe. llắn. Dame. Teo cuna para subir. Amén. Amén. Y respiración amplia y profunda. Dejar que la energía corra por su columna. Y ahí, esas son dos prácticas que puedes hacer, que podéis hacer para alinearte con esta energía, para alinearte con tu alma y para empezar a dejar que el alma lidere en nuestras vidas. Si les gusta este video, suscríbase. Comente cómo está sintiendo esta energía debajo. Y si les gusta, pueden escuchar mi podcast episodes. Tengo dos episodios que van a salir el viernes. Una es una activación de sonido por poco más de una hora. Si les apetece, por favor visiten el link que está debajo. Los veré en el próximo video. Muchas gracias por su presencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!